Este jueves se cumplirá un año del robo seguido de muerte que tuvo como víctima a Guillermo de Pierro, episodio de inseguridad que causó conmoción y consternación en la sociedad. El atraco se registró en el atardecer del día miércoles 4 de julio en la vivienda de calle 67 entre 60 y 62, donde residía el empresario y su esposa Jelly. Ambos regresaban de realizar compras cuando en el interior del domicilio fueron sorprendidos por entre 3 y 4 delincuentes que de inmediato los redujeron con golpes para luego apoderarse de dinero, un revólver, alhajas y prendas de vestir, entre otros elementos de valor. Semejante momento hizo que el apreciado vecino sufriera un paro cardíaco que terminó con su vida. En base a la labor de la investigación policial, como escuchas telefónicas y otra serie de elementos reunidos, fueron detenidos Alan Franco Maldonado, Ezequiel Genaro Sarabia y Marcos Ibausa. El cabecilla de la organización delictiva, Carlos Benigno Luna, de 49 años, se había convertido en el prófugo más buscado por la justicia necochense y pudo ser capturado recién cuatro meses después tras una persecución en la ciudad de Pilar, aquí en la provincia. La policía interceptó al peligroso sujeto cuando conducía una moto robada y para evitar ser atrapado proporcionó una falsa identidad, pero de inmediato se pudo establecer que se trataba de la persona que era intensamente buscada por la justicia de Necochea. La labor de los pesquisas siempre se mantuvo activa y ello permitió la detención de una mujer que está sospechada de haber entregado el hecho al cabecilla de la banda de delincuentes. Se trata de Ivana Gisela Benítez, de 33 años, quien en su momento tuvo un vínculo sentimental con el detenido Carlos Luna. Está acusada de robo agravado por su comisión en poblado y en banda y en la actualidad se encuentra excarcelada. Se llegó a la nombrada a través de una declaración testimonial de una persona allegada a la familia de Pierro, que le comentó a Benítez detalles de una operación inmobiliaria realizada tiempo atrás por el matrimonio, como asimismo la existencia de un arma de fuego y otros bienes. La causa que instruye el fiscal Horacio Cirimarco fue elevada para la concreción del juicio oral, algo que difícilmente suceda en lo que resta del año 2019. Tiene a cinco personas involucradas y cuatro de ellas están detenidas con prisión preventiva confirmada por la Cámara de Apelaciones. Por el homicidio en ocasión de robo, los procesados son Luna, Maldonado y Sarabia, mientras que sobre Ibausa recayó la acusación de encubrimiento doblemente agravado por la modalidad del hecho y con fines de lucro.